Y ahora para ustedes, Producciones Riera presenta a los James Internacional En nuestro primer volumen Estamos andando mal y no es la primera vez Con ella no sé vivir, tampoco vivir sin él Hay amores que matan mujeres Es tan difícil luchar con su manera de ser Ni ella me entiende a mí, ni yo la puedo entender Un saludo cariñoso de Amadeus para sus padres queridos María y Ramón Si hay amores que matan, hay cariños que duele Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hiere Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Mira el sabor de los huevos No tengo con quien hablar, me siento tan lejos hoy No sabe cuándo estoy mal, tampoco cuándo estoy bien Y como yo, nunca nadie te amará Igual que un carnaval en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie Si hay amores que matan, hay cariños que duele Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hiere Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Y como te extraño en Ecuador, hermoso Si hay amores que matan, hay cariños que duele Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hiere Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Si hay amores que matan, hay cariños que duele Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere Si hay amores que matan, sentimientos que hiere Me pregunto por qué no se pueden dejar Y si te dejan, te mueres Y si te dejan, te mueres Y si te dejan, te mueres Y si te dejan, te mueres